...la actual temperatura. Y le vamos a dar los muy buenos días a Cachacena, Mirta Piqueras, quienes nos van a acompañar en el desayuno del día de hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Vamos a compartir el desayuno del Plaza, que todos los días aquí nos lo acercan y lo agradecemos profundamente. ¿Qué tenemos? Bueno, jamón, queso, medialunas, tostadas, pan integral. Mermeladas para acompañar el pan, también quesos untables. Los budines. Budines, pastas frolas. Realmente de todo. Hoy, los que quieran ir a degustar un plato al mediodía en el restaurante del Hotel Plaza, salteado de carne con verduras y arroz, con bebida incluida, 330 pesos. Excelente. Muy buen valor, 330 pesos, hoy salteado de carne con verduras y arroz. Este fin de semana, el sábado, a las 21.30 en el Plaza, Canciones con Sentimientos, va a estar Guillermina Subigaray y Jorge Zárate con la guitarra de Diego Chigopiedi. Todo esto, hoy, bueno, hoy el salteado de carne. Mañana, 21.30, este gran show, Canciones con Sentimientos en la confitería del Plaza Hotel. Y para el desayuno estamos a tiempo, podemos decir, tranquilamente. No es necesario estar hospedados en el hotel. No, 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 gente que quiera ir directamente va, desayuno libre, comes todo lo que querés. Muy bien. ¿Verdad? Genial. Excelente. Bueno, Mirta Cacha, cuéntenos un poquito cómo están viendo la realidad social desde el comedor, desde el trabajo que ustedes están haciendo, cómo está el panorama. Bueno, como ustedes saben, lamentablemente el panorama no está muy bien, realmente ha aumentado muchísimo la cantidad de demanda de pedidos de alimentos, ¿no? La comida hoy en día es una cosa muy cara y lamentablemente hasta la gente que tiene un trabajito hoy no puede poner la comida en la mesa. Así que, bueno, la demanda es muchísima en el comedor. Hoy estamos estando alrededor de 400, 400 raciones y un poquito más. Todos los mediodías el comedor no puede sostener las dos comidas como antes, cosa que antes lo hacía, teníamos al mediodía y a la noche. Hoy el comedor está dando una sola comida, que es el almuerzo, al mediodía y la vianda para que se lleven las familias a su casa. Es lo que podemos sostener y gracias a la realidad es que como está todo tan caro que, bueno, cuesta. Esperemos que ahora con esto de la tarjeta alimentaria alivie esto, ¿no es cierto? Porque yo creo que va a ser una gran ayuda para muchas mamás y muchos papás que a pesar de que tienen un trabajito no llegan para poner la comida todos los días. Cacha, las 400 almuerzos son entre los que van al comedor y las viandas. Y las viandas que se llevan, ¿no? Entonces es muchísimo, muchísimo porque tenemos grupos familiares de 5, 6 chicos, los papás, porque cuando uno va no le da solamente para los niños, la realidad es esa. Yo siempre vi de comer dentro del comedor, pero bueno, desde hace un año agarramos la modalidad de darles la vianda porque me parecía un alivio también para nosotros porque no podés meter toda esa gente adentro del comedor. Daríamos horas para darles de comer porque la realidad es que entran alrededor de 60 niños sentados, no podemos tener 400 personas concurriendo al lugar a comer, sería imposible para nosotros también. Así que bueno, es lamentable, pero bueno, veremos que se salga adelante, esperemos, tengo mucha esperanza que podamos salir y vuelvo a decir, y insisto mucho, con esto de la tarjeta alimentaria creo que va a ser un alivio, ¿no? Habla de 400 personas y evidentemente 400 raciones es un número realmente importante que sorprende. ¿Podemos marcar un poco la evolución, digamos, cómo era, por ejemplo, hace un año, cuánta gente había, hace un año y medio, digamos, para ver cómo se ha venido desarrollando esto? Y mediados de 2018 empezó a aumentar, a aumentar, a aumentar, y bueno, a hoy. La demanda es muchísima. Pero la realidad también, vuelvo a insistir, que al no haber un valor en los alimentos, vos vas todos los días al mercado y todos los días te encontrás con que algo subió, es terrible, porque la realidad es que sigue habiendo aumentos y que no se paran los aumentos en los alimentos. Entonces eso, los alimentos, más todos los servicios, que bueno, por ahora los servicios se están manteniendo en el mismo precio, bueno, no han sufrido un aumento tremendo, entonces bueno, pero impliquemos eso. Los alquileres, que los alquileres sí, son muchísimos. Yo veo, por lo mismo que trabajamos en vivienda, las familias que me están diciendo, pago 10.000 pesos de alquiler, 12.000, cruzando la ruta, una casita de una habitación, una cocina y un baño, 10, 12, es terrible. Entonces, todo eso sumado a que el bolsillo no alcanza, porque no ha habido aumentos en los sueldos, imagínense lo que es, no para la familia, es terrible. Bueno, pero bueno, es lo que hoy nos tocó vivir y esperemos que esto, que este país, yo siempre lo digo, sea el gobierno que sea, yo pido que el país salga adelante, porque si salimos adelante en el país, salimos todos adelante, ¿no? Está Mirta Piqueras y Cachacena, escuchaban la voz de Cachacena, y Mirta, ¿cómo sigue esta realidad? Y cómo, contanos Mirta, ¿cómo ven también el trabajo que se hace desde el municipio, si se trabaja en conjunto? Si ven, digamos, en el barrio, la mano del municipio también en este sentido. En realidad, digamos que esto nos viene arrasando a todos y esta intervención también del Estado también ha sido escasa, esta es la realidad. No es que no se haya intervenido, nosotros trabajamos normalmente con desarrollo social, estamos siempre en articulación por diferentes actividades, porque la asociación civil no es solamente el comedor, sino que tenemos muchas actividades con las cuales estamos siempre vinculados con la municipalidad en primera instancia. Pero sí nos ha resultado difícil a todos, de hecho, bueno, estos últimos dos meses desarrollo social no ha estado recibiendo la partida alimentaria de provincia, con lo cual eso también ha afectado la entrega de mercadería que hacían regularmente con nosotros, si bien no es que nos hemos quedado absolutamente sin alimentos, pero bueno, esto que dice Cacha, que no podemos dar todas las comidas que son necesarias, tiene que ver un poco con esto, y también ha tenido que ver con que en el último año los recursos del Estado han sido escasos para todos. Preguntaba sobre la evolución, yo por ahí voy a acotar que vieron que yo manejo mal los números con esto, de que nosotros en el año 2017 estábamos trabajando con alrededor de 60 y pico de chicos que iban a comer al comedor regularmente. ¿Cuántos? Solo nenes, 60 y pico, entre 60 y 70, no llegaban a 70 nenes. A mediados del 2018, ya a partir de que volvimos de las vacaciones de invierno y en invierno mismo, en los meses de junio, julio, empezó a aumentar y empezó a aumentar la demanda de adultos que venían a pedir. Me acuerdo que un día Cacha me dice, me llama la atención que vienen los adolescentes, los adolescentes son chicos que no se acercan a comer porque les da vergüenza, porque están comiendo a los nenes, que prefieren estar en su casa. Y a partir de ahí fue aumentando. En el 2019 lo que notamos es esto que mencionaba ella recién, de que gente que tiene trabajo no llega a cubrir los gastos y la comida es un gasto también muy alto para un grupo familiar. ¿Qué particularidad es esta que decís? Que los adolescentes se hayan acercado cuando eran los más reticentes, no quedaba otra. ¿Qué charlaban? Porque ustedes hacen un trabajo muy interesante más allá de dar de comer. Sí, realmente los chicos, vos te das cuenta que si van, se acercan a pedirte un alimento es por una necesidad. El adolescente si no, no va, el comedor... Yo tuve la experiencia que estoy hace tantos años y los chicos... Sí, y conozco los adolescentes. Los adolescentes como que a los 17, 16 tienen vergüenza ir a un lugar como ese. Lo que pasa es que, bueno, conmigo tienen mucha confianza, no te hablan de necesidad porque creo que ellos se dan cuenta pero no sé si realmente tienen la noción de lo que pasan sus papás para poder poner un plato de comida todavía. Yo creo que no, que van porque, a ver, le dicen los papás, bueno, vamos a lo del comedor de cacho y por ahí, pero digamos que es eso, los chicos no todos toman conciencia de lo que está pasando en el país realmente, ¿no? Por eso es que a veces los chicos no te dicen. Bueno, pero van, eso es importante que ellos tengan una alimentación, que puedan comer y también esto de que, bueno, no era mi gusto dar las viandas, ustedes saben que cuando yo comencé siempre decía que yo prefería ver al nene comiendo en el comedor. Bueno, hoy creo que también es bueno que vuelvan a comer en sus casas con sus papás y también esto de entregarles las viandas para que coman juntos es una buena forma de empezar a juntarlos, ¿no? Porque hace bien esto de juntar a su papá con sus hijos, comiendo un almuerzo o una cena, ¿no? Porque a veces llevan para la noche esa comida, para dejarla para la noche. Exactamente, para grupos familiares que cuatro personas no pueden llegar a solventar, a bancar lo que es su comida. ¿Cómo hacen ustedes para bancar a 400 personas, 400 raciones? Realmente, bueno, nosotros, siempre lo digo, gracias a Dios, la ciudad de Tandil colabora muchísimo con nuestro comedor. Hoy el banco de alimentos es fundamental, siempre lo digo, cada vez que vengo. Y también desarrollo social, esto que decía Mirta, no ancanza, bueno, no ancanza, pero aporta. Yo siempre lo digo, eso es muchísimo para nosotros, todos los meses recibimos una partida de desarrollo social de alimentos secos y hace unos meses le incorporaron algunos frescos también como huevos y verduras. Y tenemos nuestra propia quinta también donde sacamos nuestra verdura para el comedor. Así que, bueno, vamos, vamos arreglándonos, cuesta, cuesta mucho. No podemos hacer las dos comidas, pero no dejamos a nadie sin comida. ¿Cuánta gente hay atrás colaborando con ustedes? Y ahora somos, dentro del comedor somos siete aproximadamente, las chicas que están con nosotros, que están, bueno, en este momento deben estar Mari, María, Nancy, Laura, todas poniendo manos a la obra a cocinar porque había que entregarle a las familias pizzas, que esto también lo recibimos de desarrollo social, todos los viernes recibimos un aporte de pizzas, el que hay que ponerlas a hacer, ¿no? Porque si no la gente no puede hacerlas porque el queso es muy caro. Bueno, nosotros como nos envían muzarella del Banco Alimento, también se hace la pizza y hoy se le entregará pizza, se le entregará arroz, lo que tengamos hoy. La realidad es que es el día a día, pero bueno, la gente se lleva todos los días su comida, el pan que lo recibimos, gracias a Dios, todos los días de donación de una panadería, eso hay que decirlo porque la realidad es que gracias a Daniela, que es la dueña de la panadería, recibimos todo. ¿Cómo se llama la panadería? ¿Se acuerdan? La puse en un aprieto. O por dónde está la panadería. Pan comido se llama, pan comido. Que les dona el pan. Todos los días el pan, fatura. Así que las familias se llevan, no solo la comida, se llevan su postre también. ¿Cuánta solidaridad hay en Tandil? Sí, de verdad, hay que decirlo porque la solidaridad de Tandil es muy grande. Hablemos de la donación que recibieron y dejamos para el próximo bloque, tema viviendas. A ver. Bueno, hemos recibido un horno pisero para seis pizzas juntas. Así que para nosotros fue una alegría que la gente de Amacay se acerque hasta la institución. Y bueno, como dije yo, la verdad que a veces recibí la promesa que te van a hacer una donación de alguna institución que no es de acá y nunca llega. Y bueno, esta vez se concretó y llegó realmente y tenemos el horno para armarlo y ponerlo a funcionar próximamente. ¿Y por qué es importante este horno? Además de la función de horno, bueno, todo el tema instalación y estas cuestiones. Sí, para nosotros es muy importante porque aparte va a poder mucha más cantidad de espacio para cocinar. Y aparte tenemos un grupo de cocina que bueno, para las chicas de cocina les va a venir muy bien, ¿no? Que son las que están todos los días haciendo su producción para ellas propias, ¿no? Porque es un grupo, nosotros no solamente damos de comer con el comedor, siempre se sigue avanzando. Tenemos la escuela secundaria con oficio. Pero estamos viendo ahora de poner algunas otras cosas para que la gente siga aprendiendo y pueda salir a ganarse el dinero como corresponde y no tengan que venir a pedir. Porque lamentablemente a nadie le gusta salir a pedir. Yo siempre lo digo, ¿no? Entonces cuando te toca, bueno, tenés que salir a veces porque tenés hijos y todo. Entonces hoy podemos darle la oportunidad de que las familias aprendan un oficio, lo queremos hacer. Siempre lo hemos hecho y ahora con más fuerza, ¿no? Bueno, quédense un ratito más, Mirta Piqueras, Cachacena, vamos a hablar de los barrios que están construyendo, las viviendas que se están construyendo. ¿Cómo está eso? Bien. De esto hablaremos en minutos nada más. Con las dos. Uno de hoy aquí en Tandil despierta con Mirta Piqueras, con Cachacena, Mujeres sin Techo, que están trabajando mucho y muy bien en materia de vivienda. Bueno, ¿cuáles son las novedades? ¿Cómo viene todo? Bueno, la verdad que venimos como todos, venimos medio lento. Pero en estos momentos... Sí, en estos momentos, o sea, desde el año pasado. Lamentablemente, si bien entregamos en diciembre 12 viviendas y nos quedaron 12 más a entregar, la idea era que esas 24 viviendas se entregaran en el mes de septiembre, octubre. En septiembre cobramos el último certificado y no nos volvieron a pagar desde la provincia, con lo cual la obra está avanzando a paso muy, muy lento. Y bueno, en este momento, con el cambio de directivos, de autoridades, obviamente las firmas para que todo eso se vuelva a normalizar, recién parece que esta semana que entra estaría como terminando de acomodarse como para ver si empieza realmente a reactivarse el tema de los pagos para que podamos continuar. Y fundamentalmente que necesitamos acordar para las próximas 24 viviendas que tenemos que empezar a construir. Que eso es un convenio que ya está hecho, pero bueno, hay que actualizar precios que no es un tema menor hoy. Eso en función de la construcción. Sí, estamos muy contentos porque en zona de San Susi, en Nigro y San Felipe, estamos llevando adelante otro desarrollo de lotes con servicio. Y bueno, estamos en plena obra de infraestructuras y ha hecho la red de agua, estamos haciendo la red de cloacas y vamos ahí a muy buen paso con una solución para 48 familias más, lo cual también es un número importante. Y en estos días también estamos empezando a trabajar en frente de donde estamos construyendo con dos manzanas más que estamos haciendo también un desarrollo urbano para 96 lotes más con servicio. ¿Cuántas viviendas ya listas? Viviendas, a ver, desde el principio o del barrio? Sí, desde el principio. Bien, en el principio nosotros arrancamos con 30 viviendas en el barrio 7 de agosto, sumamos 20 que hicimos a través de un programa de Nación llamada PROMIP, con lo cual serían 50. Tenemos 49 entregamos y listas 12. Sí. 50, 60 y una casa más. Así que estamos arriba de las 100 y pico de casas que se han construido a través de financiamientos del Estado. Pero también, bueno, hemos podido entregar lotes con servicio a gente que ha construido su propia vivienda, como es el caso de la zona de Cuba y Chapalio Food, donde 48 familias actualmente están haciendo su vivienda, muchas ya están viviendo y otras están en proceso de construcción. Así que, bueno, son terrenos, son viviendas, estamos hablando más o menos de arriba de 200 soluciones en cuanto tuvo que ver con esto. Y también hemos trabajado mucho en lo que es mejoramiento habitacional. También en un primer momento con financiamiento de Nación, que era un programa que dejó de existir en el año 2016, que era Mejor Vivir, que era un programa que te ayudaba a mejorar, a condicionar la vivienda, ampliarla, terminarla. Y después a través de una línea de provincia, de la Subsecretaría de Tierra, la Dirección de Hábitat, que era una línea de microcrédito, que alguna vez lo conversamos nosotros acá, que son créditos pequeños, pero que sirven para ir avanzando y que tenían una dinámica parecida a lo que se llamaba el banquito de la buena fe, son créditos solidarios. Y la medida que la gente va haciendo devolución de ese microcrédito, cuando lo cancela puede tomar un recrédito y continuar. Así trabajamos mucho tiempo. Y bueno, también dar la buena noticia, gracias a Dios, que eso se ha reactivado y esta semana nos han llamado desde la Subsecretaría para decir que ya podemos solicitar, cosa que inmediatamente hicimos, ya mandamos toda la documentación, para tratar de dar con un aumento del presupuesto bastante importante, también hay que decirlo. Entonces, bueno, nos está permitiendo ajustarnos a los valores actuales de los materiales de construcción. Así que bueno, esas por ahí son como si las novedades. Las novedades. Felicitaciones y gracias por tanto compromiso con la sociedad, dice Piqui Romero por acá, para las dos. Exacto. Realmente un trabajo que abarca toda la ciudad de Tandil. ¿Quiénes son, digamos, los beneficiarios, la gente que se acerca justamente a la sociedad? Para el tema de viviendas. Toda persona que tenga una necesidad de una vivienda y que no tenga vivienda propia, se puede acercar a la institución para poder hacer una inscripción, una pre-inscripción y después ver qué es lo que pasa si se consigue el financiamiento y si se consiguen los previos. Ustedes no se olviden que nosotros lo que hacemos es intervenir entre la gente, la persona que se acerca a la institución y el dueño de un previo, que no lo puede vender porque es muy caro y porque nosotros tratamos de que lo vende, lo baje al precio porque la realidad es que son muy caros y acá son terrenos que terminan pagándolo a veces, hoy, hoy en día, creo que son 500.000 pesos con todos los servicios. Así que no existe realmente porque son terrenos grandes, son terrenos de 10 por casi 30, así que bueno, más que felices las casas y que todo el que, la verdad que a nosotros nos gustaría que hubiera más previos predispuestos para esto, hoy están muy caros, valuados en dólar y nosotros no hemos hecho ninguna otra, llegada a ningún dueño de previos porque realmente piden muchísimo dinero y en dólares. Hoy es todo en dólares y bueno, cuesta es imposible la gente, nosotros estamos acá para que la gente no tenga que pagar, si no se va directamente a una inmobiliaria y lo compra en una inmobiliaria. Estamos para que esto, conseguirle un previo que termine como mucho hoy en día en 500.000 pesos, el previo para poder construir su vivienda. Y más que felices, la verdad que las casas son hermosas, hay que decir eso, la empresa de Ricardo Buquete, la cooperativa Falucho, continúa trabajando muy lentamente realmente, muy lentamente porque no han entrado más los pagos, estamos esperando esto, que desde el instituto nos reciban, estamos pidiendo una audiencia, ya hace varias semanas, yo me cuelgo al teléfono tres veces por semana, llamando y pidiendo esa audiencia, bueno, nos están diciendo que probablemente a partir de la semana que viene se podría ya tener una esperanza de que nos van a recibir. Tenemos muchas familias en espera, la realidad es esa, tenemos 12 familias que les tenemos que entregar su vivienda, que ya casi están listas, más 24 que están a la espera de que se les empecemos a construir su vivienda. Imagínense, pobre gente, la desesperación, porque cuando se cambia un gobierno nunca se sabe lo que va a pasar realmente, es así, entonces es toda la inquietud y la ansiedad de decir, bueno, qué pasa, nos llaman todos los días, nos están preguntando las familias, van a ir, las van a recibir en el IPB, bueno, a eso estamos, a la espera. Bueno, Dios quiera, marche todo bien, avísennos cuando tengan esa novedad. Le vamos a avisar si Dios quiere, porque seguramente creo que va a ser rápido y ahí le vamos a estar avisando. Avísennos porque bueno, ahí da la sensación que bueno, tiene que reactivarse. Hay muchas expectativas, exactamente. Yo creo que sí, que se va a reactivar todo, lo que pasa que bueno, como todo, lleva su tiempo. Bien, bien. Cacha, Mirta, muchísimas gracias por haber venido, por habernos traído las noticias y bueno, por supuesto, estaremos en contacto. Gracias a ustedes por invitarnos. Lo mismo, muchísimas gracias. Muy amable. Mirta Piqueras, Cacha Sena, referente de Mujeres sin Techo, las iniciadoras de este proyecto como comedor primero y como recién escuchábamos también el gran trabajo que hacen buscando soluciones habitacionales para...